Oigan, ¿quién anda hablando por acá? Víctor, yo, Ana Oígala, oígala Saluda a la chica, yo sé Mira, un poco así, diárate Oigan, oigan, anda inspirada contándome del trabajo Dicen que ustedes la han mandado a saludar ¿La chica se ha mandado a saludar? Sí, por Instagram Por Instagram la han mandado a saludar Yo las tenía olvidadas todo el día Ya rato me ando hablando con Joseph Voy a comer, mi gente, miren Me hice dos pupusitas Dos pupusitas Y miren, me hice una ensalada No, una salsita de tomate Un tomate Licue cebolla Licue chile Y yo le voy a poner arriba ¿No creen? ¿Qué cosa va a decir? ¿Y qué van a comer vos? Comimos, ya comimos, comimos carnelizado Oh Miren Está bueno Frigoles pinto, dicen Ah Miren, mi gente Ahí están las pupusas Huele a chile Es que le eché chile cayenne Cayenne, se llama Y está picoso Mira, frigoles pinto Pero es bien raro Ay, una mosca Hay una mosca Ok, madre, aquí Vamos Oigan, ahí está Saludadas, chicas Ahí están, Joseph Hola, chicas Dios me les bendiga ¿Cómo estamos? Es un placer para mí Saludarlas Nuevamente Les mando muchas, muchas bendiciones Chicas En esta noche Que Que la paz de Dios Este siempre, siempre Chicas Sobre Nuestra vida Y nuestros corazones Así es, chicas Y que todo aquello Que muchas veces Nos pone triste Nos queremos poder En el nombre de Jesús Chicas Ay Quiero las disculpas Yo Yo estaba inspirada Ya Le corté la inspiración A la Yose Seguí pues Inspirada No, yo estaba lleno Me ha inspirado Ay Ya sí, ¿qué te pasa? Miren, yo Ya sí anda llorando Porque como no hay nadie No hay nadie Bueno, solo está conmigo, ¿verdad? No Mírala a Yose ¿Dónde está la mamá de tía, hombre? ¿Dónde? La mamá de tía, niño Trae el hermano La mamá de tía, niño Trae el hermano ¿Saben qué? Quieren que la saque Vamos a comer Ya terminé de hablar con Yose Ya saqué a la Yase Que afuera es el del 2 Miren, yo voy a comer Me serví otro aguacate Es el segundo aguacate del día No importa Este aguacate de Walmart Es el mejor Que sabroso Aguacate Y mis dos pupusas Con la salsita que hice Yo le puse chile También de ese chile cayen Ya les dije Creo que así se dice No voy a salir yo Como la parquica Que les ¿Cómo es? Parquica Que les digo yo Y es paprika ¿Ok? Ustedes son únicas Voy a ver una película Miren, qué bueno Que yo siempre Grabo películas Las dejo grabando Eh, porque el internet No sirve Ya lo reseteé No sé ni cuántas veces Gracias a Dios Que el video ya mañana Está listo Porque mi internet No sirve Hasta que venga mi esposo Con los muchachos Y lo arreglen Miren Mi aguita de estas También que voy a tomar Provechito Para las que van a comer Muchísimas gracias Por haberme acompañado Hoy sí Mañana le vamos a hacer Con este vlog Porque yo no hice nada bueno Hoy me la tiré grabando Yo todo el día Gracias a Dios Que pude avanzar Y miren Que me hice mis ondas Ay, a mí me encanta Hacerme mis ondas En el pelo Se me maltrata menos Y mi cabello Hasta me enredo Me queda más suave Voy a comer Me limpia mi cara Y vamos a relajarnos A ver película Besote para todos Nos vemos mañana Primeramente Dios Si Dios así lo permite Bye Cuídense Buenos días ¿Cómo amanecieron ustedes? Dios me les bendiga Muchísimas gracias Por estar aquí Una vez más Acompañándome En un nuevo video En un nuevo vlog ¿Cómo están ustedes? Miren yo ando Toda adormitada Todavía Me desperté mucho Anoche Lo que nos daba Mi esposo Por estar con el pendiente De que estaban allá Con el pendiente De Yassi también Que no se quiso Quedar conmigo Bueno Yo la dejé conmigo Y luego estaba ahí Que solo estaba en la puerta Ahí esperando A que llegaran ellos Anoche Porque ella sabe Que pueden llegar A cualquier momento Entonces ella Tenía la esperanza De que llegaran anoche Y ya se imaginarán Yassi lloraba Yo me la llevaba Al cuarto La puse ahí En su cobijita A un lado de mi cama No quiso No quiso Luego la saqué otra vez A última Yo me quedé dormida Le dejé la puerta abierta Pero yo por estar Con este pendiente De ella Por estar pendiente De mi esposo Si venía así Yo no pude dormir No pude dormir Les voy a enseñar Lo que me hice De desayuno Miren Hice waffles De A ver ahí Waffles De blueberry Dos huevitos Y me hice Unas Salchichas De esas Así chiquititas Sas Sas Ay ya no me acuerdo Como es que le llaman Y miren puse Me salieron tres Me voy a comer dos Ya tengo listo Y me voy a hacer Mi café Hoy no hice café En la estufa Me hice un Ah Como se dice Un Expreso Voy a hacer mi expreso Porque Y miren que Tengo que sacar más Porque ya no hay aquí Miren Tengo descongelando También unas pechugas De pollo A ver si saco un video Con una Airfryer Que me mandaron No se Depende como me sienta Yo se que mi esposo No va a venir ahorita Porque como anda Con mi cuñado Ellos ya después Se van a Se van a andar A los rios Ahí se andan caminando En la montaña Así es que yo se Que no Que no van a venir ahorita A ver A ver A ver Miren que Ya a ratos La quise poner Y bajé esto Y me chirpió Como decimos En los duros Me llenó todo De café Aquí la pared De esto Estaba lleno De café Miren Yo me he levantado Con mis labios Tan Tan reseco Miren las ojeras De no dormir bien Me recuerdo Que me desperté A las 11 Me desperté A las 2 Me desperté A las 3 y media A las 5 Luego a las 6 y media Ya no Ya no me pude Volver a dormir No pude Me voy a poner Otro poquito De leche Otro poquito Porque este café Sale Sale fuerte Entonces me puedo hacer Con el mismo café Me sale para otro Aquí Uno más Ay Miren Pensé que iba a ser Los dos Ahí está Se me va a llenar Este Ay papá En la espuma Nada más Ay Que pasó A comer Se ha dicho Mi gente Provechito Para todos los Que van a comer Provechito Provechito Llevo mi cafecito Miren Ahí ya tengo Descongelando Quiero hacer Las pechugas Esas En el airfryer Solo saque Dos Por eso Y eso Me voy a hacer Y yo Voy a comer Rico Sabroso Gracias a Dios Miren Aunque esté yo sola Yo cocino Para mí Yo no soy Perezosa Mi gente Para cocinar A mí me encanta Cocinar Así es que Yo no soy Perezosa A mí me gusta Comer rico Y me gusta Cocinar rico Aunque sean Mis inventos Pero ustedes saben Que yo cocino Por eso No hay No hay problema Que busco Kepcha No Kepcha Si Kepcha Y la miel Para ponerle Un poquito A los guapos Mañana Primero Dios Ya empiezo Yo otra vez A dejar Ya todos los carbohidratos Toda esta semana Con mi carbohidratos Con mis tortillas Que no como Provechito mi gente Provechito Dios me le bendiga Vamos a abrir Esta Esta ventana Quiero ir en la tarde A ver si salgo Yo quería ir ahora Pero No Ayer aproveché yo A trabajar en videos Y estas son cositas Que yo tengo que ir a regresar Unas servilletas Les cuento Que la sábana Que escogí Para mi cama Es full No es Ayer que grabé Ese video Me di cuenta No es un Queen Ay que paso aquí No es Queen Miren Si yo no tuviera Estos forros En esto Yo les aseguro Que esto estuviera Cochino Cochino Y eso que no hay Ni los chiquitos Les digo yo Miren Ay que rico Ya nos vamos Mi gente Miren Les cuento Que hicimos planes A última hora Me dice Marixa Vamos Me dice Así es que vamos a Ay pero no traigo Las cosas Que quería cambiar Bueno Ni modo Ya Así se queda eso Está haciendo un día Maravilloso Bien Bien bonito El clima Mi gente El sol Ay están remodelando Esa casa Están cambiando Todo lo de afuera Que bonito Se ve Miren Me puse Unos zapatitos Michael Kors Que me regaló Jose Yo no les he enseñado Eso que me regaló Jose Me regaló unas sandalias Que ella también las tiene Me regaló La carterita esta Que es De cruzar Miren Esta Ella me la Ella me la regaló También Las chanclas Las sandalias Son como esas Están bien Bien bonitas Voy a tratar de grabar A lo mejor también Grave para el otro canal Un recorrido Por la tienda Mi gente Por eso me arreglé A todo esto Son las dos Diez y media Y le digo a Marixa Bueno Marixa Le dije yo En media hora Nos alistamos Para irnos Pero bueno Yo no pude alistarme En media hora Yo tuve que Porque como Es un viaje De más de una hora Dos horas casi Yo creo Dos horas Si Y voy manejando A mi no me hace manejar Entonces Yo cheque la llanta De mi carro Le revise el aceite Mi hermana me estaba diciendo Que me enseñe a revisar El aceite que lleva En De los breques Cosa que yo no sé Entonces le voy a decir A mi esposo Que me enseñe Dice eso es más importante Que el otro aceite Que hiciste Me dice Porque Wendy Oigan Wendy Es como un hombre Esa mujer Ella no se le raja nada Ella no Es la que es menor que mi La que viene para acá Ella no se le raja nada Ella anda haciendo cosas En la casa Ya Bueno A quien no le hacía A mi me ven poniendo Clavos y todo eso Ese está peor Ese si parece un macho Si Esa si Ella quien no le sabe Hacer a su carro Así que Eso es Eso es una gran ayuda Mujer Eso es ser Independiente Esa es la cruz Lara Miren Ya venimos llegando Aquí en el de Marixa Dice Marixa Que ayer estaba viendo El video Que ella lo miró No se si me dijo Dos o tres veces Pero que Que se la gozaba Ella Mirando ese video Del vlog Y ustedes también Que dicen Que como se la gozaron Ay Tienen ahí unos Unos túmulos Eh Para Para que la gente Vaya despacio Saben a como está A 62 Y allá donde vamos Supuestamente Está A A 84 Yo ya revisé Ya revisé Y está a 84 Creo que va a ir Carly también No se Ay Si imaginan Si anduviera La Yose Acá Toda la tropa Wuffy Le voy a decir Que se venga De vacaciones No No puedo Ahorita Estar trabajando Mucho Con mi mamá La Yose City lights Are making me Want to be Something else Than I'm meant to Spending time Reminiscing Of where it used to be Not letting go When I want to Wishing I'd be All alone I got these demons By my side Flying on the Camelot Guess I'm not The lucky time Trust me You don't want to know Want to know How it's night After night Night after night Surging after miracle Miracles On your Miracles Unique ¡Suscríbete!